Te dejaré partir con tu nueva ilusión Y yo me quedaré muy triste y solitario Pensando que tu amor para mí fue una ilusión Y que tú me querías, y que tú me querías con engaños y traición Si por alguna vez piensas en regresar Aquí estaré esperando, aquí estaré esperando Para calmar mi pena No dudes de mi amor, si acaso piensas tú Que sea un traicionero, que sea un traicionero Como lo fuiste tú Ay amor, ingrata Si por alguna vez piensas en regresar Aquí estaré esperando, aquí estaré esperando Para calmar mi pena No dudes de mi amor, si acaso piensas tú Que sea un traicionero, que sea un traicionero Como lo fuiste tú Que sea un traicionero, que sea un traicionero Como lo fuiste tú